Sí, nosotros lo que estamos tratando es de poder confirmar esta inscripción y que los papás puedan ir con el DNI de su hijo o hija para ver la edad correspondiente y de ahí decidir las solicitudes a la multiedad o multiciclo, que va a funcionar el jardín, no sé si lo dije, en turno mañana y tarde. Así que los papás pueden acercarse solicitando el turno, eligiendo el turno, con el DNI del niño. Sí, la propuesta en realidad es para abrir ambos turnos, mañana y tarde. Son cuatro salas que va a haber, como dijo Estela, las vamos a organizar en función de la inscripción y de las necesidades del barrio y del distrito. Así que también hay dos cargos de preceptor, un cargo de director y dos cargos de auxiliares, uno para cada turno. Así que como dijo Lucio, yo quiero agregar, acordándome de todas mis compañeras directoras, que todos los jardines de salto son modelos y son hermosos. Este jardín tiene la particularidad de tener todo nuevo, las mesitas, las sillas, todo el mobiliario, los espacios físicos. Así que bueno, se suma a uno de los jardines tan bellos que tenemos en nuestro distrito. Cada sala tiene alrededor de 25 a 28 niños en todos los jardines. Este relevamiento fue hecho hace mucho tiempo, porque como bien dijo Lucio y Estela, hace mucho que estamos trabajando por este jardín. Y cuando uno releva datos, releva también datos de mamás embarazadas, de nenes que van a nacer en el tiempo corto o largo, pero como se dilató esto, es por eso que vamos a trabajar en conjunto también con la inspectora de psicología y con los equipos de orientación escolar para confirmar esos datos relevados, ¿no es cierto? Pero más o menos cada salita alberga en todas las instituciones, porque esta no va a ser diferente a las demás, entre 25 y 28 alumnos. 28 es el máximo. Así que más o menos pueden calcular en este sentido. Las salitas de 3 pueden también recibir a niños de 2 años, no muchos porque no tenemos cargo de preceptor. Y la salita de 2 años es una sala que tiene como pareja pedagógica al docente con un preceptor en sala. Nosotros tenemos solamente en este jardín 2 preceptores. Uno sería para la mañana y uno para la tarde. De todas maneras queremos decirle a las familias que si tienen muchos nenes o tienen hijos en el barrio, si hay muchos nenes de sala de 2 o de 2 años, nosotros abrimos este jardín con esta matrícula y con solicitud de estos cargos. Y si hay una preinscripción, veremos la posibilidad de solicitar nuevos cargos porque hay espacios en este jardín para poder habilitar otras salas. ¡Gracias!